Hace dos años funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones iniciaron un trabajo para contabilizar la cantidad de personas descendientes de los Térrabas. Precisamente este martes 8 de diciembre los funcionarios hicieron precisamente la entrega de la primera base de datos que contabiliza a todas las personas que encontraron que en total suman 5.400. Inicialmente el proyecto se concretó con la conformación de un Consejo de Mayores, integrado por personas mayores del territorio indígena de Térraba de Buenos Aires de Punta Arenas. Rodolfo Villalobos, asesor del Tribunal en Asuntos Indígenas, detalló que se hizo un arduo trabajo. Iniciamos con la formación de un Consejo de Mayores, que es una de las autoridades tradicionales, ancestrales de la comunidad indígena. Se formó un Consejo de Ancianos con personas mayores de 60 años, que son las que nos daban con el conocimiento que tienen de la edad, ese conocimiento que le da a la edad, nos decían quiénes eran las personas que iniciaron la comunidad Térraba, quiénes fueron los ancestros, que le denominamos los troncos, ¿verdad? Los troncos, las personas mayores, 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 que pudieron recordar ellos que fueran indígenas Térrabas. Hace dos años funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones iniciaron un trabajo para contabilizar la cantidad de personas descendientes de los Térrabas. Precisamente este martes 8 de diciembre, los funcionarios hicieron precisamente la entrega de la primera base de datos que contabiliza a todas las personas que encontraron que en total suman 5.400. Inicialmente, el proyecto se concretó con la conformación de un Consejo de Mayores, integrado por personas mayores del territorio indígena de Térraba, de Buenos Aires de Punta Arenas. Rodolfo Villalobos, asesor del Tribunal en Asuntos Indígenas, detalló que se hizo un arduo trabajo. La intención era conocer y tener datos de todos los descendientes. Todas las personas en el padrón estaban por igual, sin ninguna distinción, hasta que la Defensoría de los Habitantes brindó una recomendación a la Dirección Nacional de Desarrollo de la comunidad Inadeco y precisamente también de la misma comunidad de Térraba, que solicitó hacer esa base de datos propia en esta etnia. A partir de ese momento se tomó el criterio por parte de ellos de decidir que para ser Térraba y estar en la base de datos de Térraba se necesitaba ser descendiente de una de esas troncos familiares. Se logró establecer cuáles eran las familias y a partir de ahí empezamos con varias reuniones durante dos años a ir formando la base de datos de quiénes son los hijos, quiénes son los nietos, los bisnietos, o sea, todas las generaciones de Térrabas que surgieron a partir de esos troncos que ellos definieron que eran los originarios de la comunidad. La intención era que la comunidad colaborara y brindara toda la información. Personas que por consanguinidad, como le explicaba, están en el árbol geneológico de esos troncos originarios Térrabas que ellos definieron. Los ancianos de la comunidad nos dijeron quiénes eran las personas que habían iniciado la etnia y a partir de ahí, por consanguinidad, hemos estado hasta ese número de personas en la base de datos. Esta base de datos estará disponible en las oficinas del tribunal a nivel nacional y también regional, por si cualquier nativo tiene la duda si pertenece a dicha etnia. Persona que se considere indígena Térraba y puede hacernos al Consejo de Ancianos hacer el reclamo por medio de una de las oficinas originales. Esta base de datos, este documento va a estar en exhibición en las oficinas originales del Tribunal Supremo de Elecciones para que todos los Térrabas visiten la oficina original, consulten el libro y se fijen si su familia está completa en ese documento. ¿Y si no está? Si no estuviera alguno de los integrantes de la familia, ahí hay unos formularios que se van a dejar donde nos van a poner la indicación de quién falta en esa familia y los datos necesarios para ubicarlo. Según la base de datos de los 5.000 Térrabas que pueden existir en Costa Rica, apenas unas 500 viven en ese territorio y son puros. La mayoría vayan fuera del territorio o se unen con otras personas que no son de la misma etnia. Gracias. Gracias.